Porque no hay palabras que describan lo que siento Nada se compara en este bello sentimiento Porque no hay palabras cortito si me hace tiempo Solo quiero verte y vivir el momento Pachatú, sentimiento, lo iré, lo va Y esta es otra más, que publicidad es el villano Y todos los villanos del sabor Pachateale, publicidad es el Simba en Fotoichán Y estrénala, sonido fantoche Para describirte, no me alcanza el tiempo Para demostrarte todo esto que siento Por eso disfruto lo bello de amarte No alcanza una vida para enamorarte Pa' mí eres perfecta por muchas razones Son más tus virtudes, pocos tus errores Te ves muy hermosa con lo que te pones Me haces tan feliz con tus atenciones Porque no hay palabras que describan lo que siento Nada se compara en este bello sentimiento Porque no hay palabras cortito si me hace tiempo Solo quiero verte y vivir el momento Pachatú, bonito Y esto es para publicidades Y esto es para publicidades El Tigrecito Allá en Paseig, New Jersey Y esto es una más De la chaparrita Cielo Gris Y los Reyes Para describirte Son muchas palabras Yo nunca pensé Que un día tú me amaras Pero eso es pasado Yo vivo el presente Te llevo conmigo Dentro de mi mente Para describirte Sobran razones Para conquistarte Miles de canciones Por esos detalles De ti estoy atado Y hacen que de ti Me haya enamorado Porque no hay palabras que describan lo que siento Nada se compara en este bello sentimiento Porque no hay palabras cortito si me hace tiempo Solo quiero verte y vivir el momento Y esto es para ti Araceli De tu amor Miguel Allá en Tototepec Guerrero Y échale Sonido Mr. Beto De Alberto Morán Allá en Manhattan New York Jumbia Nova